Con su silencio, Petro paga un alto precio por ser relevante en Venezuela. El presidente Gustavo Petro completa más de 24 horas sin pronunciarse personalmente sobre el probable fraude orquestado por el chavismo en Venezuela. En su cuenta de Twitter, la única enunciación reciente es un trino fijado antes de las elecciones con la frase Venezuela toma decisiones democráticas. Desde entonces se ha limitado a compartir el mensaje de su canciller, Luis Gilberto Murillo, quien planteó dudas sobre el proceso electoral que dio como ganador a Nicolás Maduro. Con su silencio, Petro, que trina hasta 54 veces en un día promedio, paga un alto precio en Colombia por intentar mantener una voz relevante en Venezuela. Una voz que hasta el momento le ha permitido tener un canal directo con Maduro y con Estados Unidos sobre la transición venezolana, pero cuya efectividad está en duda por la falta de transparencia del chavismo en estas elecciones. El silencio de Petro busca mantener la relevancia de Colombia. El gobierno ha mandado tres mensajes públicos frente a la crisis provocada por el probable fraude. El primero a través de Murillo pidiendo a los observadores internacionales despejar las dudas sobre las elecciones. El segundo a través del ministro del interior Juan Fernando Cristo, quien propuso un reconteo de votos con observadores internacionales. Y el tercero a través de la cancillería, calmando los ánimos en las protestas que empiezan a estallar por las denuncias de fraude. El presidente no ha dicho nada. Según un acto diplomático, el gobierno que pidió la reserva de su nombre, Petro está esperando a que la oposición impugne formalmente las elecciones ante el Consejo Nacional Electoral de Venezuela. La oposición venezolana viene recopilando y publicando las actas de las mesas de votación que prueban. Según sus cálculos, un fraude masivo en contra de Edmundo González, el candidato opositor. Con estas pruebas, el gobierno Petro espera tener un panorama más claro para hacer un pronunciamiento con la voz del presidente. Mientras tanto, el canciller Murillo ha estado en conversaciones de alto nivel para publicar un comunicado conjunto con México y Brasil, que también tienen gobiernos de izquierda, y han pedido, en la línea de Colombia, verificaciones independientes de las elecciones sin condenar al chavismo o hablar de fraude, como lo han hecho Chile o Argentina provocando que Maduro rompiera relaciones con ellos, como con los demás países que condenaron el probar de fraude. La cautela del gobierno tiene el objetivo de que Colombia siga siendo un actor relevante en una hipotética transición a la democracia en Venezuela, según dos altos diplomáticos colombianos que despidieron las reservas de sus nombres. De hecho, al interior de la cancillería interpretan el silencio de Petro como una victoria de Murillo. Creen que la diplomacia tuitera de Petro podría eliminar las conversaciones que el canciller viene sosteniendo con los principales gobiernos de la región para encontrarle una salida a la crisis que se agrava en Venezuela. Bajo este escenario, el gobierno Petro quiere jugar como un factor de estabilidad. El vicecanciller Jorge Rojas le dijo al espectador que va a trabajar en un acuerdo de todos los sectores para que se respeten los resultados electorales y, gane quien gane, haya garantías para quien ejerza el gobierno. Desde la llegada de Murillo a la cancillería, Colombia adquirió relevancia en las negociaciones políticas entre Estados Unidos, el chavismo y la oposición con el objetivo de acordar las elecciones presidenciales. Lo hizo estableciendo un canal de comunicación confidencial con los tres actores. La diplomacia de Petro y el canciller Murillo han hecho en parte posible que podamos hablar de la apertura de un proceso de negociación, le dijo a la silla el politólogo Víctor Mijares, experto en Venezuela. Uno de los principales activos del gobierno es el canal de comunicación directa que tiene Petro con Maduro, con quien se ha reunido en cinco ocasiones durante su gobierno. Ese canal le permitió a Colombia participar en la búsqueda de una salida digna para la cúpula del chavismo, en caso de que Maduro perdiera las elecciones. Una tarea a la que se aplicó el canciller Murillo en los últimos 20 días, según un acto diplomático del gobierno. Por ahora la diplomacia de Petro ha fracasado en garantizar unas elecciones libres en Venezuela y una alternancia pacífica del pueblo. En ese sentido, el balance sigue siendo similar al de la estrategia fallida del gobierno de Iván Duque con el cerco diplomático y la denuncia del régimen chavista ante los organismos internacionales. Pero en el gobierno creen que Petro puede seguir jugando un rol porque la crisis puede ser el inicio de una negociación política más larga entre el chavismo y la oposición. El 28 comienza un largo y hortuoso proceso de negociación política, más que una transición, que va a estar muy probablemente salpicada de violencia, dijo el politólogo Mijares en el mismo sentido. Mantener una voz en Venezuela y un canal de comunicación directa con su gobierno también es relevante para las principales banderas del gobierno Petro. Colombia no es Chile, que no comparte fronteras con Venezuela ni EEUU con la capacidad de imponer sanciones al gobierno venezolano, dice un alto diplomático el gobierno a propósito de la importancia estratégica de la relación con los vecinos. La paz total es uno de los escenarios en los que Petro más necesita de esa interlocución. En los estados fronterizos de Venezuela opera la UN, una guerrilla binacional con la que el gobierno sostiene una negociación política en crisis. Colombia y Venezuela además comparten una extensa frontera que puede experimentar una nueva gran ola migratoria tras los resultados del domingo. El gobierno Petro también ve en la recuperación venezolana una posibilidad para la reactivación económica, un objetivo que sigue lejos pese a la reapertura formal de los pasos fronterizos. 10 de marzo, el presidente Ecopetrol, Ricardo Roa, anunció que Colombia va a comprarle gas a la petronera estatal venezolana porque para 2025 el país tendrá un déficit del 17% del combustible con la demanda actual. La costosa posición negociadora de Petro en Colombia Mientras Petro calla en una arriesgada apuesta de política exterior, la factura en Colombia crece. No solo los principales líderes de la oposición están interpretando su silencio como un intento deliberado de congraciarse con el régimen y legitimar su probable fraude, sino también varias figuras del centro como Claudia López e incluso algunos de izquierda como el influencer Beto Coral lo ha criticado. Desde el anuncio de resultados en Venezuela, la pregunta por la postura y el silencio de Petro y los miembros asociándolo al chavismo han sido tendencia en redes sociales. El tiempo de la negociación en Venezuela se agotó. Mientras tanto, el daño crece internamente. Sobre Petro recae la sospecha permanente de que no es un verdadero demócrata y que en realidad tiene un proyecto autoritario para Colombia, dice el cónsul político Andrés Mejía Bernau, panelista de Blu Radio. Es difícil no interpretar su silencio como una complicidad. El eco del silencio de Petro aumenta cuando se lo compara con sus posturas inmediatas en otras crisis políticas de la región o incluso del mundo. Entre ellas, el auto golpe del expresidente Pedro Castillo en Perú un día después. Los obstáculos que enfrentó Bernardo Arevalo para posesionarse en Guatemala, a donde Petro viajó y no solo fue hasta haberlo posesionado. Por el intento de golpe de estado que sufrió el presidente, Boliviano Luis Arce, al que Petro respondió a pocas horas del asalto militar. Y al silencio de Petro se suma la abierta solidaridad que figuras del pacto histórico demostraron con el régimen chavista. Como el director de Prosperidad Social Gustavo Bolívar, quien negó la existencia de un régimen autoritario en Venezuela y calificó su sistema electoral como uno de los más sólidos, confiables y vulnerables. La senadora del pacto, Clara López, quien viajó como observadora, lo calificó como uno de los más blindados de la región. Esas posiciones demuestran una gran torpeza política. El efecto es que, a partir de ahora, los sectores que no son afines a Petro se van a poner en guardia, no simplemente para ganar las elecciones del 26, sino para proteger la democracia, dice el consultor Legía. En las próximas horas, la oposición de Venezuela convocó una gran marcha en Caracas para protestar contra el probable fraude del chavismo. En Bogotá, el silencio del presidente sigue siendo ha tronado.